Cinco pares de hermanos futbolistas que jugaron en selecciones distintas y que seguro no lo sabías. Uno de los hechos más curiosos del fútbol internacional y que cada vez es más frecuente es cuando un futbolista decide representar a nivel de selección a un país diferente al que nació o bien del cual posee ascendencia familiar. Sin embargo, más curioso aún es cuando dos hermanos futbolistas deciden representar a selecciones nacionales distintas llegándose a enfrentar entre ellos. Híjole, ya me imagino lo difícil que se le han de poner a sus familias cuando les toca enfrentarse entre sí. No sé saber ni a quién apoyar. Sin duda, Ovaldo, por lo que mejor échame una ayudita para presentar hoy a los gambeteros a estos cinco pares de hermanos que tomaron caminos distintos a la hora de representar a una selección nacional. ¡Claro que sí! Y no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que se enteren de inmediato de cuando tengamos un nuevo video para ustedes, amigos. Número 5. Tim y Chris Cahill Nacidos en Sydney, Australia, pero con ascendencia samuana por el lado maternal, Tim, quien jugó en el Midwell y el Everton de Inglaterra, decidió representar internacionalmente a Australia, nación en la que nació y con quien tuvo participación en cuatro Copas del Mundo, mientras que su hermano menor Chris optó por representar a la selección de Samoa, donde fue capitán, llegando a disputar la ronda eliminatoria rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010. Número 4. Granit y Tulán Chaca De origen suizo y ascendencia Kosovar, los hermanos Chaca han conseguido estabilizarse en el fútbol de primera división en Europa, Granit con el Arsenal de Inglaterra y Taulán en el Basel de Suiza. Sin embargo, en sus carreras a nivel internacional, Granit ha destacado más con Suiza, llegando a jugar los Mundiales del 2014 y 2018, mientras que Taulán decidió jugar para Albania y solo ha llegado a tener participación en la Eurocopa del 2016 en Francia. Número 3. Tiago y Rafinha Alcántara El caso de los hermanos Alcántara es bastante interesante. Para empezar, Tiago nació en Italia. Sus padres son brasileños y fue criado en España. Sin embargo, él decidió jugar internacionalmente con España, con quien disputó el Mundial de Rusia 2018. Por su parte, Rafinha, quien nació en Sao Paulo, decidió representar a nivel de selección a Brasil. Número 2. Jerome y Kevin Prince Boateng Alemanes de nacimiento y con ascendencia ganesa, Jerome y Kevin Prince no solo son diferentes en sus perfiles futbolísticos. Ya saben, Jerome es un defensor multicampeón de Europa y Alemania, y Kevin Prince un destacado atacante. Sino que también difirieron a la hora de elegir el equipo nacional al que representarían, pues Jerome optó por su natal Alemania, mientras que Kevin Prince se decantó por gana. Y bueno, podrán decir cuantas veces quieran que Jerome cayó como costal ante Messi, y que no es tan habilidoso, pero con todo y todo es campeón del mundo con Alemania. Número 1. Paul Florentin y Matías Pogba Sí, yo sé que dijimos que se trataba de pares de hermanos, pero los Pogba venían en paquete de tres. No es mi culpa. Como es bien sabido, Paul es uno de los grandes referentes de la selección de Francia, llegando a ser campeón del mundo en Rusia 2018. Aunque no es el único Pogba que tiene actividad a nivel de selecciones, ya que sus hermanos Florentin y Matías juegan para el combinado de Guinea. Eso no lo sabían, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!